¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los cuadros más valiosos del mundo. ¡Robo! ¡Ahora nos entendemos! ¡Es Skull Challenge! ¡Vamos a empezar, a empezar, a empezar, a empezar ya! Recordad que está en juego la reputación del Sentryneons. Muy bien, chicas. Empieza la movida. Ahora. ¿A que seré una reina asombrosa? Sé que trama es algo y pienso llegar hasta el final. ¡Súper Cañeras! El internado puede ser una fiesta. No sabréis cómo se va al campo de hockey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias.